Es una decisión acertada. El regidor aprista de la Comuna Provincial, Luis Santa María, dio detalles sobre la suspensión del proceso de licitación del bypass del Ovalograu y aseguró que tanto como la transferencia, existen otras observaciones hechas por la OCE. El documento da cuenta de presuntas irregularidades por parte de la comisión encargada del proceso. Sin embargo, esta comisión especial de la municipalidad no le hizo caso a la OCE y continuó con el proceso. Entonces, la empresa que ahora ganó la buena pro, si el alcalde de Acuña no hubiera resuelto declarar nulo todo el procedimiento, pero no por este tema, lo ha declarado nulo porque no existe la disponibilidad presupuestaria. Por ello, el alcalde de la Comuna, César Acuña, sostuvo que la decisión de frenar la licitación fue certera en aras de la transparencia. Por ello, el regidor Santa María aseguró que, por el bien del proyecto, se debe formar una nueva comisión y, además, sancionar a la anterior. Si el alcalde, al parecer, ante mi denuncia ha tomado conocimiento de hoy, él ha dicho que se siente orgulloso, en todo caso, de haber declarado nulo, no solamente por no contar con la disponibilidad presupuestaria, sino también por estas otras denuncias que yo he mencionado. Esto no solamente cambia, debe recibir una sanción ejemplar, previamente a un proceso disciplinario, lógicamente, que establezca si es que realmente existen estas irregularidades, pero son claras. Yo ya he mencionado, no lo digo yo, lo dice la OCE textualmente, le está indicando. Por ahora, la obra se encuentra en stand-by. La intención de la comuna es que todas las obras cuenten con los permisos y cumplan con los requisitos de ley. Al final, Trujillo es el que gana.